Más de 150 adultos mayores de las diferentes delegaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y una representación de la delegación del Departamento de Rivas Participaron de un acto cultural recibiendo el espíritu navideño Promoviendo todo ese arte y toda esa cultura que ellos tienen Ustedes pueden ver que se les preparó unos números culturales de cara a los villancicos navideños Los adultos mayores destacaron que solo con este gobierno es que se sienten parte activa de la sociedad Esto es lo más maravilloso, esto se lo debemos a nuestro gobierno revolucionario Después de eso la alegría que nos dan a nosotros las personas de la tercera edad Que se piensa que no tenemos valores, pero sí, esto es uno de los grandes valores que nosotros tenemos Y después de eso la alegría que nos dan de vivir esta bondad navideña El gobierno de unidad y reconciliación nacional desde el año 2007 ha trabajado por la restitución de sus derechos Dando lugar al esparcimiento y la recreación Con imágenes de Jenner Gómez, Raiza Torrentes, Noticiero 6